¡Feliz febrero! ¡Y qué época tan increíble para vivir en Los Ángeles! Aquí en Distrito 7 de la Junta Escolar del LUSD, celebramos la victoria de los Rams en el Super Bowl, la primera semana de Superintendente Alberto Carvalho, el Mes de la Historia Afroamericana y la reciente aprobación unánime de la Junta de nuestra resolución para apoyar excelencia de estudiantes afroamericanos a través de diversidad, preparación y retención de educadores, y mi 38 cumpleaños. En un espíritu de amor y alegría, también quiero agradecer a nuestra Superintendente Intermina, Megan Riley, por su liderazgo colaborador y valiente durante los últimos ocho meses. Todos hemos pasado por muchas cosas estos años escolar, y creo que febrero es el momento perfecto para mostrarnos cuánto nos apreciamos y apoyamos mutuamente. Hablando de eso, esperamos que todos se unan a nosotros el sábado 30 de abril en Cal State Dominguez Hills para nuestro segundo día anual de inscripción universitaria. Estudiantes de último año de secundaria, recuerden enviar su solicitud FAFSA antes del 2 de marzo. Con infinita gratitud, Tania.